Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio, serie de Reblocks, donde cada segundo es más rápido. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a intentar pasarnos el nivel número uno. Si te fijas, aquí arriba, ¿ves? Que van pasando dos segundos. Reclamación, recompensas en grupo. Es igual, yo estoy sola, ¿de acuerdo? No hay que saltar. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero hay que ir para allá. Todo recto. Simplemente en línea recta. Lógicamente, al muñeco, como estás viendo, le está costando cada vez más llegar. Si te fijas, ahora va mucho más lenta. Mira, parece que hayan dos Sofils 20, pero no. Solo hay una, que soy yo. Aquí, por ejemplo, ¿Ves que no puede pasar el muñeco? Pues eso significa que... Pues que no podemos pasarlo. Básicamente. Eso significa. Eso significa que no podemos. Reclamamos esto. Tienes 800. ¡Wow! Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí se puede. ¿Se supone? Dime que sí. Ahora sí. Ahora sí. Se vino. Se vino W. Se vino. Cada segundo ganó dos. Es que, para que uno lo sepa, cuando ganas una victoria... Mira, 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 mira. Voy en cámara lenta... Parece que está editado... Pero no. No está editado. Soy yo que he puesto el efecto. Es muy complicado. No. Simplemente... Tienes que ponerte, si te da tiempo, aquí. Es que el muñeco va muy lento, porque todavía... Necesita velocidad. Necesita velocidad. Necesita veloci... Niveles, niveles, así, en plan... De este que pueda hacer. Por ahora, yo creo que sería este. Que es el más básico de todos. Dirás, cómprate una mascota, Sophie. Las mascotas no se compran. Las mascotas... Se... Se... Adoptan. Yo lo digo como dato. Tienes dos... ¡Uh! Me aplastó la pelota. Voy aquí. Eh... Aquí arriba... Pues acaso hay alguien que dice, ¿qué es esto de arriba? Cada X tiempo... Te dan como... Recompensas. Por estar jugando, ¿sabes? Eh, que no quiero... No quiero pagar nada. No. Por cierto, si alguien me quiere buscar... Si alguien me quiere buscar... Sophie's 20 Gaming. Pone Sophie's 20 Gaming, todo junto. El todo junto, quítalo. Eso. La sensibilidad del ratón... Eh... Me acabo de... Acabo de pasarme ese nivel. Si yo... Esperemos que la grabación... Se vea bien. Si puedo hacer la... La cosa esta. La de aquí. Bueno, el muñeco. Y esta vez gano tres. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Buena pregunta. Nada. No, no quiero nada. Compra cosas. Somos... Somos humildes. Somos ositas polares... Y humildes. Aquí somos gente... Amable, educada... Pacífica. ¿Queda claro? Corres mucho. Eh... No me preguntes qué he hecho. Vale, 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 vale. Me gané. ¿Otra ganancia? Molaría salir... ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién se ha tomado el tiempo de jugar tanto tiempo para que salga eso? ¡Es... Crazy! Aquí. Ah, mira. Estos son... Aquí. ¿Ves esto? Huevo común, huevo poco común... Es que yo... Mi idea es... Acumular... El máximo de ganancias posibles. Mira, en este caso aquí... Mil ganancias. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero... Ah, lo que sí sé... Acabo de acordar... Si no me equivoco... Me parece que habían carreras. Cuanta más velocidad tengas... Más posibilidades tienes... Por ganar la carrera. ¿Qué te parecería? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si llegaste a esta parte del video... Es porque te está gustando. Así que te recomiendo... Que te suscribas al canal... Y ya que estás por ahí... Dejate un buen me gusta. Es una buena forma de apoyar al canal. Además, nos ayudaría a llegar a los mil suscriptores. Ahora sí. Continuamos con el video. Y ya que bajas... Pues le dejas el like... Lo compartes... Te suscribes... Y activas la campana... Que si no luego... Se me... Me os quejáis... Y decís... Sofí... No me llegan las notificaciones... Primero... No estás saltando... Porque como no has activado la campana... Pues es lo que pasa... Así que... Pues eso... Dirás... Quiero llegar hasta ahí... Eso es nuestro objetivo... Luchemos por nuestros sueños... Lenta pero segura... Vamos... El último empujoncito... Esta soy yo en la vida real... Vamos que se puede... Vamos que se puede... Se puede... Se puede... Lo hemos conseguido... Se puede... Lucha por tus sueños... Por una ganancia... Es un segundo... Entonces... Si ganas... Si consigues dos ganancias... Se te multiplica... No sé... Yo voy a beber agua... Yo no sé... Ah... Por aquí... En esta de colores... Luz y color... Luces y colores... Que no venga nadie detrás... Y se me cuele... Porque si no... Le voy a machacar... Como un neos a polar... Uy... Uy... Que se me está acabando... Uy... Que se me acaba... Llegaré... Llegaré... Tic-tac... 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 No sé... Es como... Participar... Que no voy a participar... Para ahora mismo... Porque no es el momento... De participar en carreras... Pero... Pero... Cuando estamos preparadas... Como sitas polares que somos... Que somos... Bestias pardas... Pues... Lógicamente... Vamos a participar... Ahí... En... En... En las carreritas... Estoy haciendo este... Este mapa... Esta subida... Porque lógicamente... Para cambiar un poco... No vamos a hacer siempre... Los mismos niveles... La bola desaparece... Increíble... Las gráficas de los juegos... Son espectaculares... Que llega... Vamos... Que llegas... Aquí sí que llega... Eh... No me tomes el pelo... Que llegas... Que llegas... Que llegas... Que llegas... Lo ha contado... No lo ha contado... No porque si no... Me saldría de cero... ¿Sabes? No pasa nada... Ahora me lo voy a saltar... Pero de dos en dos... No quiero comprarme nada... Déjame... De... De ofrecerme cosas... No me... Que yo tengo mucha conversación... ¿Qué quieres que te venda? Un lápiz... Mira... Te vendo este lápiz... Porque... Porque mira... Es la última calidad... Con este lápiz... Puedes dibujar... Vamos... Un Picasso... Si quieres... Si quieres pintar... Como Picasso... Este lápiz... Es perfecto... Para ti... En serio... En serio... En serio... Este lápiz... Vamos... 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 Lo usa hasta... Hasta... Lo usa hasta ella... Imagínate... Si es bueno... Un lápiz... Mi cerebro no da... Pa mucho... Así que... Pues digo... Tonterías... Es lo que pasa... Cuando mi coeficiente es lento... Y poco... Pues es lo que tiene... Oye... Tú... ¿Puedes cambiarte de look? Yo te lo digo... Aquí la gente no para de morir... Yo soy experta en esto... ¿Tú me has visto morir alguna vez en esta partida? Yo soy experta... Yo... Yo no muero en estos juegos... Yo soy muy buena jugando... Soy... 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 Soy lo que... Pfff... Pfff... Esto es muy fácil... Esto es en plan... Me lo paso... ¿Sabes? Porque le daba la Q... No tengo ni idea... He pulsado la Q... Pensando que estaba en Blox Fritz... Y hacía así... ¡Woohoo! Para delante... Y que para que no siga la serie de Blox Fritz... Te la dejo abajo en los comentarios... ¿Qué? Os lo tengo que poner todo fácil, eh... O al final de la... Del vídeo... Las pantallas finales... Ehm... O te vas tú... A listas de reproducción... Y te pones a ver la serie... A ver si... A ver si mejoramos la traducción... Que no quiero comprar cosas... No quiero comprar... Yo soy alguien que ahorra mucho... Así que pues... Deja... Dejate de tonterías... Pero es que ese reloj es súper guapo... ¿Acaso... Ese reloj tiene súper poderes? Te va... Te va a transportar hacia la luna... No, ¿verdad? Pues... Pues cómprate uno de los chinos... Que es más barato... ¡Ya está! ¡Ya está! Pero es que vale 10 euros... Y... Y... Bueno... Mejor que valga 10 euros... Y que funcione durante 3 años... A que... A que sea un reloj de 1000 euros... Y vayas a ir de chulo... De plan... Mira, mira... Tengo un reloj y tú no... ¡Ja, ja, ja! Y así es como va evolucionando la... El sistema de... De... De la sociedad... Y todo eso... Por desgracia... La sociedad... Va evolucionando así... Eh... La generalitat... El gobierno y todo... Podíais hacer algo, eh... Contra esas personas... Yo lo digo como dato... Igual que de los errores... Es como los exámenes... Tú suspendes en un examen... Y dices... ¡Ay! He suspendido... No pasa nada... No pasa absolutamente nada... Por haber suspendido... No pasa res... En el próximo... Por lo menos... Lo has intentado... ¿Queda claro? Y así es como... Sufifilmente motiva sus ositos... Eh... No me preguntes que estoy haciendo... Mmm... Ok... Eh... Acabo de subirme... A un suelo transparente... Increíble... Corre... Corre... Me morí... Mira, mira, mira... Atención, eh... Mira como acaba el muñeco... Le falta el paracaídas... Ahí... Luego en edición... Le pongo el paracaídas... Cama de felicidad... No sé... Pero es que son necesarias... Cállate... ¿Quién está jugando? Yo, ¿verdad? Pues ya está... Y sí... Ya sé que hay que usar las mascotas... Lo sé... Pero... Pero... ¿Para qué? Estoy diciendo que cuesta 500 dólares... Es espectacular... Increíble... No tengo ese dinero ni en la vida real... Preguntarle a alguien que está muerto... Eh... Claro... No puedes preguntar a alguien que está muerto... Como... Como chilla... Porque está muerto... Pero... Pero ese ruido... Ese sonido de... ¡Eh! ¿Quién se lo ha inventado? Reflexiona sobre la vida... Reflexiona... Como me dice mi terapeuta... Reflexiona... Y luego yo... Voy... Y le digo... No he reflexionado nada... Lo siento... En serio... No he reflexionado nada... Lo que hay... Este trozo te lo mando... ¿Vale? Para que... Si me quieres preguntar... Si he reflexionado o no sobre la vida... No he reflexionado o no... Me da pereza... Es verdad... ¿Qué pasa? Muy bien... Tampoco estoy mintiendo... Estoy mintiendo... Me da pereza... ¿Qué quieres que te diga? Si fue... Es que... ¿A quién se le ha ocurrido? Mandar ejercicios en verano... Si es que no tiene sentido eso... No tiene sentido... No tiene sentido... ¿Comprendes? Pues eso... ¡Hala! La pereza... Solo reflexiono durmiendo... ¿En serio? ¿En serio? Me estoy imaginando... La cara de ella... Como diciendo... ¿Qué me está contando esta? ¡Espale! Esta vez ha frenado... ¡Frena! 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 ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Y bolo! No sé por qué inclinan la cabeza... Si lo puedo leer perfectamente estando así esto... Pero bueno... ¿Qué me puedo pasar al otro lado? ¿A la playa? Voy a la playa... A la playa... A la playa... Y... Hemos pasado el primer nivel... Quería tener más ganancias de las normales... Si quieres que continúe esta serie... Que seguramente sí... Y si no pues también... Porque la voy a seguir igualmente... Porque ahora voy a grabar otro vídeo... Así que nada... Y bueno esto ha sido... Que no quiero nada... Y bueno esto ha sido... Espero que te haya gustado... Si es así... Le das un like... Suscríbete para más contenido como este... Y déjame en los comentarios... Que te ha parecido... El vídeo... Episodio... Número 1 de... Cada Segundo es más rápido... En Roblox... Muchas gracias... Y nos vemos... El próximo... Adiós... Chau...